Mi escorpión maravilloso de la vida y la mug, que andabas así con muchas ideas y todo revoloteado, no, ya estás disfrutando más el día con día, estás como siendo más tú, más organizado, más como que creando cosas diferentes, porque tú te aburres constantemente, tú te distraes de cualquier chuchería, pero dice que tienes que platicar, que proyectar tus emociones, no te guardes, ahora sí que tu pecho no es bodega, no dejes nada adentro, saca, saca todos tus sentidos, tus palabras bellas, tu sonrisa y vas a andar muy, muy positivo en estos días. Mucha gente te pedía consejos, pero tú eres re bueno para darlos, muy malo para hacerlos, así es que procura lograr tus buenos consejos, escorpión. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.